tierra del vodka y de historias dignas de novela esta es la segunda temporada de aire polaco yo soy holcan comencemos bienvenidos a la segunda temporada de aire polaco están escuchando el episodio número 3 pero no se preocupen ninguno de los episodios se necesita escuchar en orden así que están en el episodio adecuado si nos escuchan por primera vez aire polaco es un podcast donde aprendes y te ríes sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridas u originadas en polonia hoy como siempre tenemos dos invitados uno jeremy amigo mío cómo estás de listo para el capítulo del día de hoy súper listo para para el capítulo de hoy este y un gustazo de estar con david exactamente el segundo invitado del día de hoy por segunda ocasión tenemos a mi amigo el amante de disco polo y blogger mexicano chido fine cómo estás holcan qué onda jeremy todo chido todo chido por acá gracias por la invitación señor holcan sin pedos ya vamos a ver la historia del día de hoy y pues el día de hoy les platicaré sobre la temporada en lo que la conocida polonia comunista junto a otros países lucharon contra un enemigo poco conocido hoy en día pero que resultó ser un ejército extranjero resistente versátil y prácticamente invencible significando una de las derrotas que les costaría millones de suotes aunque sólo un par de vidas hoy les hablaré sobre los insectos capitalistas insectos capitalistas antes de que empieces con polonia y todo esto este me gustaría hacerles una pregunta cuál es su película favorita del comunismo contra el capitalismo madre ninguna wey no la mía es rocky 4 wey la mía también sin pedos pero no se me ocurre otra película a mí tampoco wey solo tenía una wey y por eso lo lanzó wey a ver pues junio 28 de 1950 son los tiempos de la guerra fría el ministro de agricultura de la unión soviética iván benediktov escribió una carta dirigida al partido comunista de la unión soviética sobre una nueva amenaza hacia los suministros de la unión soviética por parte de un enemigo conocido aunque inesperado una amenaza que viene del territorio de su más grande enemigo los estados unidos de américa y su capitalismo dicha amenaza como dije era conocida pero jamás se habían enfrentado a tal mortífera arma una pequeña y letal arma que los soviéticos no ignorarían y por la cual se creó una atmósfera de alarma y propaganda para advertir a todos los habitantes de los países vecinos a alemania entre ellos polonia digamos que dicha propaganda constaba descritos como el siguiente los estadounidenses cometen actos vergonzosos de arrojar el escarabajo de colorado en cantidades masivas desde aviones sobre el territorio de la república democrática alemana y en la región del mar báltico para provocar la invasión de polonia por el escarabajo de colorado o sea literal si les aventaban escarabajos o sea yo pensé que era algo así como metafórico ya sé ya sé ya sé si como se pudieron dar cuenta el día de hoy hablaremos de la ocasión en que más de un país incluidos polonia enfocó sus esfuerzos combatir al que ellos consideraban un mortal enemigo el escarabajo de colorado o como a mí me gusta decirle el insecto capitalista ok vale no tiene sentido güey yo sé cómo suena güey yo sé cómo suena güey pero tiene mucho sentido güey ya van a ver de dónde va güey pero david en todo el tiempo que has estado acá habías escuchado de tal guerra no tengo idea güey eso que escribo sobre polonia pero jamás había escuchado cosas alguna cosa así güey en mi vida solo en caricaturas aparece eso güey apareció una caricatura eso es verdad pero ya te lo digo más adelante es más jamás he visto un escarabajo en polonia tampoco creo que no güey jamás güey jamás seguro no sabes por qué no porque los acabaron en la guerra la guerra contra los insectos capitalistas fue una campaña lanzada entre los países del pacto de varsovia durante la guerra fría pero también fue una operación de propaganda que alegaba que el insecto fue introducido en alemania la república popular de polonia y checoslovaquia por un mismo enemigo los eeuu esto como una forma de guerra entomológica que entomológica es del estudio de los insectos entonces era una guerra de insectos de eeuu a los países aledaños alemán hasta aquí digamos que tiene sentido cuando lo digo pero no tiene sentido cuando lo piensas ok la propaganda comunista de la época aseguraba que el insecto estaba siendo lanzado desde paracaídas y globos con la intención de empobrecer a las poblaciones de estos países provocar hambrunas y facilitar una crisis económica pero cuánto tardaría eso porque o sea todavía fuera venenoso el animal no se propague enfermedades pero pues aquí que se reproduce y todo eso cuánto se tardaría pero por eso no puedes traer como si voy a méxico no puedo traer un alacrán en mi equipaje porque aquí descontrolas la fauna no por eso es prohibido entonces pongo que un insecto pues no sé si has matado de alguna araña embarazada salen como dos mil arañas de una araña supongo que si un escarabajo se embaraza o lo que sea supongo que será igual pero es que el escarabajo sale como desde un gusanito no tengo idea wey es como preferiría armar a mis a mis soldados wey necesitan necesitan mente abierta wey para este capítulo wey ya les repito wey esto no es inventado wey esto es un hecho histórico wey hubo una guerra multinacional contra insectitos wey y cuántos necesita exactamente el número no sé jeremy pero lo que sí sé wey es que lo utilizaban porque este insecto en particular tiene un comportamiento muy específico y una alimentación muy específica wey pero vamos a avanzar un poquito ya van a saber un poco más del insecto vale vale por lo que se sabe esto no fue un invento que los soviéticos comunistas se inventaron sino que ellos lo escucharon de los mismos alemanes pues todos los días los alemanes en la zona de ocupación soviética vieron cientos de aviones volando hacia y desde berlín para entregarle suministros a los alemanes a través de pasillos aéreos y pues todo normal les van tanto suministros desde su propio país mientras pelean contra los soviéticos ahí todo bien y fue durante estos días estas batallas en 1950 que escucharon a los alemanes decir que los angloamericanos estaban arrojando el escarabajo de colorado pero como les digo vayamos por partes y si bien he mencionado al protagonista del día de hoy nuestro mortal escarabajo de colorado no les he dicho mucho de él así que va algo rápido sobre nuestro escarabajo el escarabajo de las papas de colorado también conocido como el lancero de las 10 rayas es de hecho una plaga común de los cultivos de papas es muy probable que sea nativo del área entre colorado y el norte de méxico este es el punto clave wey la dieta de ese tiempo y todavía hasta hasta hoy en los países de este lado del mundo es papa los cultivos de papa es la base como en méxico es el maíz acá es la papa y si tienes una plaga que se come la base que es la papa están jodidos de suministros esa fue la lógica detrás del lanzamiento de este insecto y ahora bien el insecto llega a alemania en la década ya había llegado anteriormente en la en 2870 pero en ese momento fue erradicado con éxito sin embargo hizo una segunda aparición desde la después de la primera guerra mundial en francia donde se cree probablemente llegó con las tropas y equipos estadounidenses por casualidad por error como decía david en la maleta o algo ahí se clavó y llegó y ahí empezó a reproducirse así que de nuevo llegó a alemania a través de la frontera con francia y continuó extendiéndose hacia el este se cree que muy probablemente fue transferido a polonia después de la invasión nazi en 1939 todo esto sin querer o sea se iba clavando pues en la guerra yo que sé se esconden las maletas y se empezó a exparcir el método más común para combatir la plaga es mediante el uso de pesticidas y el ddt es uno de los más famosos que se utilizó con eficacia hasta que el insecto desarrolló resistencia y posteriormente se emplearon otros insecticidas pero nuestro escarabajo pocho o méxico americano siguió desarrollando resistencia continuamente entonces lo mataban con un insecticida y se volvía resistente y el que sigue y resistente y así ha sido hasta hoy en día así es inmortal esa madre güey qué hubiera pasado si esa cosa hubiera caído en méxico o sea si nos arjaron esos esos escarabajos ese es nativo del norte de méxico no supongamos que no sea nativo güey o sea en méxico ya hubiera así como escarabajos en ámbar güey se los comerías güey sopa de escarabajo un tequila con escarabajo adentro güey tequila escarabajo güey escarabajos con chile con limón güey los comen güey sí güey o sea güey es cuestión de perspectiva ¿sabes? que te digo güey es militar güey es que tú no piensas como militar alemán Jeremy pero a ver regresando a la historia ya fuera de ya conocemos un poco más del insecto entonces regresamos a la historia la noticia del escarabajo de colorado como arma ya se había pensado previamente durante la primera guerra mundial con la intención de destruir los campos de papa y provocar una hambruna en el país enemigo así que en 1925 el protocolo de ginebra prohibió el uso de agentes de guerra químicos y biológicos pero este poderosísimo pedazo de papel no impidió que algunos países lo usaran como papel higiénico e igualmente trabajaron en secreto en el uso del escarabajo de colorado como arma biológica un ejemplo pues los franceses lo intentaron en 1940 y después cuando los alemanes invadieron y se apoderaron de las ciudades francesas los alemanes tomaron esta cosecha y empezaron a trabajar en el plan para infectar a los campos del sur de Inglaterra con el escarabajo obviamente y efectivamente en 1943 arrojaron miles de escarabajos de colorado desde un avión poniendo a prueba sus probabilidades de supervivencia porque no sabían si desde que los avientas a que caigan ya se murieron o no güey es un bombardeo de escarabajos tienen que ponerse eso en la mente güey no manches de forma sorprendente el programa fue suspendido a raíz de una orden directa de Hitler ¿hay alguna enfermedad como, no enfermedad, fobia como a los escarabajos? seguro seguro alguien le tiene fobia güey no mames, imagínate, estás en tu granja ahí en el sur de Londres volteas al cielo y ves tres mil escarabajos cayendo no mames, te cagas te convulsionas güey, te mueres inmediatamente ya, no ya, es el fin vale este verga, sí güey vale barriga señor verga pues, güey, a ver se detuvo este bombardeo por orden directa de Hitler y no fue porque fuera una buena persona porque nos quedó muy claro que no lo es sino que Hitler temía la represalia de los aliados y no es sin razón porque los ingleses también realizaron su propia investigación con 15 mil escarabajos de colorado de Estados Unidos entonces en ese momento güey ya había más de un país criando sus propios escarabajos para hacerse un bombardeo mutuo de insectos todos trabajaban con insectos entonces, todos sí güey, pero todos firmaron el pacto de Ginebra y dijeron no güey, no va a ser nada güey y el otro día todos estaban bombardeándose insectos qué horror güey y a finales del siglo XIX la prensa polaca escribió sobre el escarabajo de Colorado en la Gaceta Warschowska del 11 de agosto de 1887 donde se preguntaban por qué se descubrieron los escarabajos de Colorado cerca de Hannover en Alemania si los pobladores de esta aldea de Hannover y esta es una cita de ellos ellos solo utilizan su propia siembra y nunca trajeron papas extranjeras tampoco compraron ningún producto americano por su lado el zólogo del momento escribió en 1923 que era poco probable que la plaga alguna vez ocurriera en masa en nuestro país o sea, en Polonia pero igual recomendó que las instituciones científicas con un solo brote tenían que reaccionar inmediatamente obviamente las autoridades de la posguerra no ignoraron la amenaza que se avecinaba desde el oeste por lo que se estableció oficialmente el Departamento de Protección de la Papa a la verdad güey, te imaginas güey estar en esos tiempos de la Guerra Fría y te dicen rápido señor David usted está asignado al escuadrón de la protección de la papa no mames imagínate que te pregunte tu hijo papá, ¿qué haces? o tu amigo güey no, no en reunión de la prepa güey de tus ex alumnos de prepa ¿a qué te dedicas tú? no mames soy director de protección a la papa güey puta sí, la reunión del Departamento de Protección de la Papa 50 años después güey no mames ¿qué historias tienes? héroe nacional eso sí güey eso sí güey eso queda claro güey tienes tu papa de medalla güey aquí clavada al año después o sea un año después de que se creó este serio Departamento de Protección a la Papa el encargado de dicho departamento advirtió de la aparición del escarabajo de Colorado que debía ser esperado para ese año y efectivamente en junio de ese año el escarabajo de Colorado apareció en el campo en el que se recogieron dos cubos o sea dos cubetas de escarabajos y larvas se cree que en 1944 las tropas alemanas que estaban estacionadas ahí descargando alimentos en los campos de papa fueron responsables de traerlo arrastrando hasta acá entonces otra vez se cree que fue por accidente dos años después el ministro de agricultura emitió un reglamento sobre la obligación obligación de combatir el escarabajo de Colorado cada caso de su aparición tenía que ser informado por lo que rápidamente en los campos polacos se encontraron insectos larvas y huevos de escarabajo muertos con queroseno gasolina alcohol o algo hirviendo la gente se volvía loca matándolos sí o sea hubo una ley que estaban obligados que si veías uno estabas obligado a matarlo entonces lo empezaron a matar con todo tipo de cosas alcohol gasolina huerviendo queroseno lo que encontraban y lo reportaban como yo lo maté y lo maté con gasolina entonces iban haciendo que es más efectivo ¿no? sí wey ¿cuál fue el método de muerte más popular? pues era el insecticida que es lo que les dije pero iba desarrollando o sea era como el más efectivo es el DDT que es con el que empezó y después dijeron wey ya no es efectivo esta madre que pedo wey y eso wey pinche insecto mamadísimo wey cada vez iba siendo más resistente bueno pues por lo que se le informó al puesto de protección vegetal del campo sobre el creativo hallazgo que indicó cómo combatirlo y para 1947 el comisariado de protección vegetal hizo wey que títulos soy comisariado de protección vegetal hizo un llamado y esto es una cita a toda la sociedad para que se prepare en una densa fila para luchar y proteger los cultivos de papa de la extinción ya estaban bien fatalistas wey ya tenían reglas leyes y todo que hacían o sea ya había una propaganda que hace que la gente se preocupara de verdad wey para proteger las papas de la inminente extinción wow también el director de las escuelas de Brotswaff ordenó realizar pláticas sobre el escarabajo de Colorado en las escuelas y en mayo y junio los niños fueron enviados a los campos sacaron a los niños de sus escuelas los enviaron a los campos a buscar insectos de papa oye esas madres no eran venenosas para humanos son inofensivos para humanos pero comen totalmente destruyen a los cultivos de papa entonces llegó al punto que Brotswaff Jeremy es una ciudad bastante grande importante acá del lado de Polonia y entonces bueno lo sacaron y en mayo y junio que fueron enviados a los campos en la crónica crónica que es un tipo de periódico que pegan ahí en las escuelas fuera de una de las escuelas estaba escrito el 17 de mayo los niños de los grados quinto y sexto fueron a los campos de papa e inspeccionaron las papas para el año siguiente la heroica pelea contra el escarabajo de Colorado fue mostrada en los trailers antes de las películas en los cines y sus espectadores escucharon que ya que va otra cita el escarabajo de Colorado es el enemigo número uno de nuestras papas el año pasado causó estragos en Francia y Bélgica y recientemente ha estado al acecho en la provincia de Poznan la lucha con él en Brotswaff está controlada güey imagínate ir al cine en esa época y tener que tragarte estos comerciales güey son una joya esos comerciales estoy pensando si en México alguna vez nos alertaron de algún insecto o plaga lo único que recuerda es como el chupacabras el zika chupacabras el mosquito del dengue pero creo que a todos les valía madres pues sí o sea jamás escucharon no es como que la cep enviara a Chiapas a pelear con el dengue niños no los niños contra los insectos matar mosquitos a la verga es que aparte no tienes por qué sacar a los niños de sus aulas güey a enviarlos al campo y órale niños güey eso es de esclavos güey o sea no puedes hacer eso güey pero era Polonia comunista ¿no? era heroico sí qué listo seguro debe haber alguien todavía que te cuente cuando pueda inspeccionar los campos me muero por encontrar a un sobreviviente de la guerra contra el insecto y preguntarle cómo fue su primaria seguro hay alguien ahí bueno la heroica guerra contra el inocente insecto no se daba solamente en los campos de cultivo sino que un tribunal popular que era literalmente un tribunal creado por los ciudadanos imprimía comunicados en los que afirmaban que los aviones estadounidenses violando las zonas de vuelo establecidas dejaron caer una gran cantidad de escarabajo de Colorado en los campos alemanes la población vio tres aviones pesados después de lo cual se trasladaron hacia el oeste el escarabajo de Colorado se encontró en 229 puntos después de esto los americanos candidatos a criminales de guerra nuclear han mostrado ahora una muestra de lo que la humanidad ha estado preparando ok ya escaló de rumor a cosas legales ahora ya hay un tribunal ya tenemos consejos de guerra contra el insecto el escarabajo la madre y para terminar de confirmar su propia teoría el partido polaco de los trabajadores unidos escribió que el descubrimiento del escarabajo de Colorado en Polonia en áreas donde esta plaga nunca ocurrió coincidió con la descarga de los insectos en Alemania así que es claro suponer que el escarabajo de Colorado que cayó de los aviones voló hacia territorios polacos ya no solo se lo entraron a Alemania sino que confirman el partido comunista que al caer volaron directo al territorio polaco y por eso fueron atacados directamente conspiraciones ya ya está conspirando y cosa pero por lo que finalmente se hicieron llamados a la participación de la ciudadanía en su búsqueda y recolección declarando recompensas en efectivo por cada nuevo brote de escarabajo de Colorado encontrado la oferta se ajustó a 10 mil suotes que sería más o menos 55 mil 60 mil pesos más o menos mexicano por declarar por encontrar el primer brote detectado o sea tú tenías un campo y dices güey aquí hay van lo encuentran 60 mil baros 50 mil 10 mil suotes para el primer brote detectado y para los siguientes dos 5 mil pagaban más que yo me dedicaría a eso en esos tiempos exactamente yo me dedicaba a eso es como es un barote aparte en la época comunista dinero extra es muchísimo es oro por lo mismo los asesores soviéticos se opusieron a este tipo de premios porque creían que persuadirían a los campesinos de ellos mismos trasladar el escarabajo de colorado de una cosecha a otra para informarlo como un nuevo hallazgo pero igualmente la guerra contra nuestro escarabajo siguió y decenas de miles de campesinos trabajadores jóvenes del servicio polaco soldados y estudiantes fueron enviados a inspeccionar los campos de papa y las playas del báltico al mismo tiempo grandes campos de papa y la orilla del mar fueron rociados de pesticidas por los aviones comerciales a los que les quitaron los asientos de pasajeros los llenaron de pesticida y una vez que finalizaron ese trabajo regresaron los asientos y trabajaron como rutas usuales por lo que en varias ocasiones hubo pasajeros que viajaban en un avión con aroma anitruro y así en 1950 30 personas se intoxicaron por solo volar echando a perder esa prenda y no digo güey costaba prácticamente les costó vidas esa madre güey es que es una genialidad esta joya güey la propaganda contra el escarabajo costó millones de suotes usado en charlas sobre el escarabajo de colorado para campesinos y organizaciones en masas o sea ya había como testigos de jehová del escarabajo güey ya iban y daban pláticas en comunidades sobre el escarabajo porque es malo y en total se le invirtió muchísimo baro de esto se imprimieron estampitas como estampas de colores en las cajas de cerillos aparecieron las cajas de cerillos el insecto carteles a color millones de folletos para adultos folletos para niños que eran como la versión animada del escarabajito anuncios e instrucciones de qué hacer cuando encontraras uno se hicieron cuentos infantiles e incluso poemas para difundir y atacar esta peste wow las estaciones de radio transmitieron mensajes y los cines tenían proyecciones de películas enteras sobre el escarabajo quiero ver una película del escarabajo literal yo no me puse a buscar pero si encuentro una seguro hay igual veo los primeros minutos no creo verla toda pero seguro hay documentales así como de National Geographic con una madre así como History Channel debe haber algo debe haber seguro pero los resultados a pesar de toda esta inversión fueron pobres y el gobierno se preguntó sobre qué sentido tenía seguir imprimiendo millones de folletos instrucciones y consignas y debido a las pérdidas en el cultivo de papa se recomendó mejor ampliar los cultivos para incluir alimentos que no fueran papa por ejemplo maíz y alcachofa ¿y eso también lo comían los escarabajos o no? ¿no? o sea papa y te chingas o sea no simplemente no dijeron eso desde el inicio o sea los insectos comieron papa y ellos se pusieron a defender a toda costa la papa me refiero que el escarabajo no comía otra cosa no solo papa la verga y hasta después de inversión un chingo de tiempo y todo este pedo dijeron oye y si mejor hacemos otra cosa aparte de papa entonces sí bueno se incluyeron nuevos como maíz y alcachofa también se decidió traer nidos de faisanes que son aves que se alimentan específicamente del escarabajo de Colorado que eso provocó una una plaga de una plaga de faisanes que comían maíz y alcachofa no no güey no no me sorprendería güey eso lo quería decir suena bien pendejo pero no me daría nada de sorpresa que fuera verdad finalmente fue posible controlar la plaga del escarabajo de Colorado con el uso masivo de pesticidas en aproximadamente 60 toneladas de pesticidas fueron lo que tuvieron que usar solo para controlar aunque al mismo tiempo la papa dejó de reinar en la dieta humana de la Polonia Comunista y desde ese día se cultiva ahora más maíz para la alimentación que que papa para los animales por ejemplo o sea porque le daban papa a animales papa a personas o sea la papa era todo güey y ahora se pone maíz para animales por ejemplo ya empezaron a variar más desde ese desde esa guerra güey la superficie de los campos de papa cayó y el escarabajo no pudo o no se ha podido eliminar hoy en día todavía por completo debido a su gran adaptabilidad a las condiciones naturales y la resistencia a las próximas generaciones de pesticidas o sea siguen habiendo escarabajos de coroado ahí pues esa madre no se muere ni con el frío de aquí no esa madre sigue viva sigue en los cultivos de papa solo que mucho más controlada madre es madre que hicieron ya deberían crear vodka de escarabajo güey todo mezclado a la verga güey papa de escarabajo destilarlo vodka ándale puesta el billete papá próximamente la marca de chido fine vodka de escarabajo mi botellita bueno realmente hasta aquí se acaba la historia de los insectos capitalistas pero esta es un o sea es un tema bastante extenso duró años esta batalla hubo después problemas políticos de gente que no creía que existía el escarabajo de colorado güey decían que eso es un invento del gobierno que ellos nunca han visto uno que eso no no está afectando a nadie como hoy lo mismo como hoy exactamente pero solamente que esta vez era un enemigo visible para ellos pero aún así o sea hubo descontento social político prácticamente bélico güey todo por nuestro bonito escarabajo méxico-americano un pochito build the wall la verga sí pues así es hasta ahí realmente acaba nuestra historia desconocí esta historia pero no pero no sé es que es muy extraño cuando la escuchas la primera vez güey cuando yo la estaba creando como tardé güey porque no sabía bien qué incluir qué no incluir güey porque es absurdo una película ficticia güey neta es una película de ficción el escarabajo parece de leyenda bíblica como de las plagas de Israel una madre así que acababan con cosechas es lo mismo es exactamente lo mismo madre qué buena historia no tenía idea creo que igual iba a escribir de esto si es real si es real ¿verdad? es real güey yo no estoy mintiendo sí es real estoy promoviendo eso y ni existe el cabrón este güey me mintió la mejor broma que te hubiera hecho no pendejo te creíste pero güey adelante escríbelo te paso las fuentes donde tuve la información güey chida la historia es absurda pero es real un gustazo haberlos tenido capítulo corto pero buena historia un gustazo haberlos tenido aquí Jeremy ¿dónde te encontramos? a mí me encuentran en cualquier red social como Jeremy Cés chido famosísimo a mí también en red social como chido faine ahí donde quieran ahí son bienvenidos por cierto también vayan a darse una vuelta por la quina si es que no lo han hecho a Polakines también podcast en español pero ahí estoy yo solito y a veces con invitados Simón y bueno a nosotros como Aero Polaco a mí como Jolkan Omsky en Instagram muchachos última vez gracias por haber estado aquí y seguramente no va a ser la última nos vemos en un episodio próximo adiós que va gracias 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 por ver el video.